Hola pajaritos, soy la maestra Ramírez de López y tengo un texto para ti. Hoy vamos a leer el Día de los Veteranos de Guerra, escrito por Meredith Dash. Lo celebramos hoy y leemos este libro porque es el 11 de noviembre. Es la oportunidad de celebrar Veterans Day. Aquí en los Estados Unidos celebramos este día escribiendo cartas a personas que están en el ejército y dándole las gracias por el trabajo que han hecho. Este cuento nos va a ayudar a entender un poquito más sobre este día que es tan importante para las personas del ejército y lo que han hecho para nosotros. Día de los Veteranos. ¿Alguna vez has visto una persona en uniforme así? Que tiene listones de muchos colores. Cada uno de estos listones tiene un significado muy importante. Y cuando tú ves una persona en uniforme, toma la oportunidad de preguntarle ¿cómo ganaron esas medallas? Esos tipos de listones. días. En este cuento tenemos una tabla de contenido en donde vamos a leer sobre cuándo se celebra, quién se recuerda y unos datos más. Empezamos. Día de los Veteranos de Guerra. El 11 de noviembre de 1018 fue un día muy importante. Terminó la primera guerra mundial. Fue un día para celebrar porque ya terminaron de pelear. Se llamó el día del armistacio. Y todos están tan feliz porque ya no están en pleito en guerra. Se convirtió en el día festivo el 13 de mayo de 1938. ¡Guau! ¡Cuántas personas listas para escuchar! Los años pasaron y seguían la lucha por los Estados Unidos. Por eso hubo mucho más veteranos. El 11 de noviembre se convirtió en el día de los veteranos. En 1954. Se honoran los veteranos de todas las guerras. En 1968 se aprobó una ley. Los días festivos nacionales se debían celebrar los lunes. Pero cuando yo veo el calendario, hoy no es lunes. Hoy es un jueves y todavía estamos celebrando el día de los veteranos. Tal vez hubo un cambio. Hay que seguir leyendo, amigos. La gente no estuvo de acuerdo. Querían que los días de los veteranos fueran el 11 de noviembre. ¿Cuándo se celebra? Nos preguntamos. El presidente, Harold Ford, lo aceptó. En 1975, él aprobó una ley. El día de los veteranos volvió a celebrarse el 11 de noviembre. Ah, ya entiendo. Cambiaron las cosas. ¿A quién se recuerda? Hmm. El día de los veteranos es un día para celebrar y estar agradecidos a los veteranos. Han trabajado para mantener la seguridad de todos. ¿Más datos? ¿Quieres saber? El presidente Wilson fue el que quiso y hizo oficial el día de armasticio, el 11 de noviembre en 1919. El presidente Eisenhower fue el que aprobó el proyecto de la ley para cambiar el nombre a Día de los Veteranos. El desfile en la ciudad de Nueva York es el mayor celebración de los Día de los Veteranos en todos Estados Unidos. Al vez un día nos tocaría ir a ver ese desfile. Tenemos el glosario en donde tenemos palabras muy importantes que hemos leído hoy. La primera, armasticio, tratando de afirmar entre los aliados y Alemania para terminar la Primera Guerra Mundial. Esta fue la primera vez que empezamos a pensar en todas esas personas que pelean en la guerra para nuestra libertad. El día festivo es un evento especial celebrado por un país. Como nosotros, celebramos muchos eventos. Navidad. También celebramos nuestra independencia, 4th of July. Y hoy celebramos Veterans Day, el Día de los Veteranos. La Primera Guerra Mundial. Guerra que se desarrolló en Europa desde 1914 hasta 1918. Y la última palabra, la más importante. Veterano. Persona que ha trabajado en las Fuerzas Armadas. Son estas personas que han ganado estas medallas y han servido en el ejército. Muchas veces se ven en muchos diferentes uniformes, que tienen gorras o que tienen ropa distinta. Yo me imagino que los has visto en tus escuelas, en desfiles y en muchos otros lugares. Hoy es un día muy especial para darle las gracias a esas personas y decirles qué tan agradecidos estamos para ser libres y poder vivir en esta linda nación. Hasta luego pajaritos, hay que escribir unas cartas. Nos vemos. A volar.